a la contó una cosa pero siente pues tenga cierto hermanito primero que todo esa mujer es mala segundo ya fue mía y tercero le gusta eso Allá me conto una cosa, pero se te fue sing Déjame... primero que todo esa mujer es mala, segundo ya fue mía y tercero les guste es Sju �ar Raca! TACA TACA Primero que todo esa mujer es mala Segundo ya fue mía Y tercero le gustas Como racatacataca Clashara Como el capullado Pele, leve, 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 leve La mano al a puff Al�가 con toda una cosa Pero siént vigilante Primeiro que todo Esa mujer es mala Segundo ya fue mía Y tercero le gustas Como racataca Taca Taca, Taca Taca, Roca, Taca, 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 taca. Vamos a la nava, rebe, 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 rebe. Fa, la mano en la pared. Ay, ah, la va a contar una cosa, pero siénteme pues tengo así, hermanito. Primero que todo, esa mujer es mala. Segundo, ya fue mía. Y tercero le gusta eso. Como el RECA-RACADACA-TACADACA RECA-RACADACA-TACA-TACADACA Como cannalaba, libele 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 libelela La mano en la pared. La va a contar una cosa pero siéntese pues tengas esto. ¿Está hermanito? Primero que todo, esa mujer es mala. Segundo, ya fue mía. Y tercero, le gusta eso. Vamos a raca, taca, 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 taca. Vamos a la lava, libre, 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 la mano en la pared. A la va a contar una cosa pero siéntese pues tengas esto. ¿Está hermanito? Primero que todo, esa mujer es mala. Segundo, ya fue mía. Y tercero, le gusta eso. Vamos a raca, taca, 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 raca, taca, 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 taca. Vamos a la lava, libre, 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 la mano en la pared. Vamos a la lava, libre, 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 la mano en la pared. Vamos a la lava, libre, 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 la mano en la pared. Vamos a la lava, libre, 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 Hablaba con todas las cosas pero siéntese pues tengas esto Tad hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como el raca, 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 raca Hablaba con todas las cosas pero siéntese pues tengas esto Tad hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como el raca, 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 raca Hablaba con todas las cosas pero siéntese pues tengas esto Tad hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como el raca, 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 raca Hablaba con todas las cosas pero siéntese pues tengas esto Tad hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Y tercero, le gusta eso Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Alaba con todas las cosas pero siente pues tengas esto A ver manito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como es raca, 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 raca Vamos a la napa, live, 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 live La mano en la pared